prioridades de la nación y que cada vez más la dirección del país ha calificado como un asunto de seguridad nacional. ¿Cuál es el protagonismo de los jóvenes cubanos en la batalla por el desarrollo económico y social del país? Conocemos del tema y es un gusto recibir en este primer momento de entrevistas a Janet Hernández Aguilera, quien es miembro del Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas y además atiende la esfera de educación, salud y también deporte. Janet, bienvenida a nuestro espacio. Muchas gracias. Janet, quisiera preguntarte en este primer momento y hablamos de una juventud que trabaja cada día por hacer a Cuba un país mejor. ¿Cómo lograrlo cada día? ¿Cuál es el reto? Bueno, es indiscutible que la juventud cubana pues está inmersa en todas las tareas que se desarrollan en el país, en todos los frentes, ya sea en la producción de alimentos, en la esfera científica, en la salud, en el deporte, en nuestra propia educación y en todas las ramas del país. ¿Cuál es el reto? El reto es que esa juventud sea protagonista desde lo que nuestra organización juvenil sea capaz de brindarle en aras de que se encuentren mejor organizados, participen de manera más consciente y, por supuesto, que está en todos los frentes, porque desde lo que se hace día a día del trabajo de cada uno, pues también dependen los resultados que hoy alcanzamos en las diferentes esferas y áreas del país, donde ya te dije al principio, es innegable que la juventud es un ente fundamental. Por tanto y demás, nuestra organización también como tiene la misión de aglutinar y de acompañar a todos los jóvenes, sean militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas o no lo sean, pues ha creado también un grupo de movimientos juveniles que complementan el trabajo de la organización y que su función fundamental es precisamente es abarcar y agrupar a nuestros jóvenes por sus perfiles, por la labor que desempeñan y que puedan aportar pues con mucha más, más palpable, a ser más palpable por los resultados que tienen desde la cotidianidad y el reto está precisamente en eso, en la fortaleza que le demos a nuestros movimientos juveniles, en cómo aglutinamos mejor, en cómo somos capaces de convocar lo mejor y también de poner, obtener todos los días resultados superiores en las labores que desarrollamos en los diferentes frentes de combate. Yo creo que por eso es la frase del tema musical y son por estas acciones que realiza la Unión de Jóvenes Comunistas que citó este fragmento cuando dice la juventud haciendo historia con la bandera en las manos por todas estas acciones que realizan en bienestar de nuestro país y por qué es una prioridad de la Unión de Jóvenes Comunistas, la atención a los jóvenes que elaboran en las nuevas formas de gestión no estatales y los que se encuentran además desvinculados al estudio y del trabajo. Bueno, para la Unión de Jóvenes Comunistas es una prioridad a los jóvenes que elaboran en el sector no estatal porque es una forma de gestión que recientemente ha obtenido su mayor auge en el país, por tanto y por demás nuestros jóvenes también han ido migrando hacia esta forma de gestión y por el propio encargo de nuestra organización pues tenemos el deber de atenderlos. Ahí también están los jóvenes de vanguardia con excelentes resultados en las labores que realizan independientemente de que no formen parte del sistema de gestión estatal y también tenemos la misión, la perspectiva y el encargo pues de atenderlos muchísimo mejor, de lograr que se afilien a nuestros movimientos juveniles y también por qué no hacer militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas. Hay muchos ejemplos positivos de organizaciones de base que tenemos en el sector no estatal y lo tenemos como prioridad no porque sea una atención diferente o especial sino porque por la novedad del tema, por el poco tiempo que lleva en desarrollo pues sí tenemos que organizar mejor nuestros movimientos juveniles en ese sentido. También nuestras organizaciones estudiantiles se están viendo implicadas en las formas de gestión no estatal pues tenemos estudiantes que ejercen el estudio y el trabajo también como forma de vínculo constante y pues tenemos también la responsabilidad de conducirlos por estos caminos que puedan llevar las dos cosas de manera simultánea, que los resultados que se obtengan tanto en la parte laboral como en la parte educativa sean suficientes, sean el rendimiento que realmente se necesita y con el tema de los jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo pues sencillamente son nuestros jóvenes, es la cantera que tenemos la misión de formar y la Unión de Jóvenes Comunistas para los que son militantes tiene como principio que debe ser vanguardia en el estudio, el trabajo o la defensa de la patria pero el resto de los jóvenes aunque no sean militantes de nuestra organización pues no están exentos de las situaciones de vulnerabilidad a las que se exponen pues cuando se encuentran fuera de nuestras instituciones, ya sea sin vínculo laboral o sin vínculo estudiantil muchos de ellos son a consecuencia de otros fenómenos como el embarazo en la adolescencia y la no reincorporación al estudio y son temas de primordial atención para nuestra organización desde las organizaciones estudiantiles también se ha diseñado un plan de acción diferente para darle atención, seguimiento, se están desarrollando muchísimas acciones de conjunto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y con los organismos formadores para lograr motivar a nuestros jóvenes que hoy están en estas situaciones de desvinculación laboral o estudiantil para que se incorporen a las diferentes formas de empleo, también de estudio incluyen las formas de empleo también no estatal, lo que si no podemos permitir es que nuestros jóvenes hoy no estén dentro de los que están aportando de manera positiva en el proyecto de país que queremos construir todos juntos basado en los principios socialistas que también tiene la misión de guiar nuestra organización juvenil y en función de eso pues estamos trabajando, los ministerios también se han ido modificando y tienen un grupo de acciones que permiten la flexibilización con el estudio y el trabajo con las universidades en los diferentes territorios del país, con los cursos de superación integral para jóvenes que también se están retomando, tienen de hecho la posibilidad de si usted desarrolla un oficio determinado y es por trascendencia histórica y familiar, lo desempeña y tiene un grupo de habilidades entre ellos pues también se le pueden validar sus competencias que le permita ejercer ese trabajo como manera formal y no que sea un vínculo de manera informal Claro, exactamente y yo creo que también es parte de la historia que está construyendo la Unión de Jóvenes Comunistas y que se basa también en uno de los sueños de nuestro comandante en jefe Fidel Castro, aglutinar a todos los jóvenes aunque no sean militantes de estas organizaciones pero que son parte también de nuestra sociedad y que es importante también tenerlos en cuenta y tener en cuenta su ubicación laboral o su continuación de estudios y es importante entonces el papel que desarrolla allí la Unión de Jóvenes Comunistas y yo quisiera, Yané, hablar ahora de grandes tareas sobre los hombros de la juventud. ¿Son estos los únicos frentes y tareas de impacto con participación de los jóvenes en la sociedad cubana actual los que me mencionabas? No, al principio de la entrevista le he mencionado que los jóvenes estamos inmersos en grandes tareas en todos los frentes de la sociedad y por supuesto que no son las únicas tareas de impacto que tiene nuestra organización ni es la única responsabilidad que nos ha tocado asumir. También estamos impulsando desde la organización el desarrollo científico de nuestros jóvenes. Recientemente se constituyó pues el Consejo Científico que tiene la misión de asesorar a las brigadas técnicas juveniles, movimiento juvenil encargado de aglutinar a los jóvenes de la ciencia y la técnica en función de un mejor desarrollo de la implementación eficiente de las investigaciones también de nuestros jóvenes que incluye nuestro estudiantado. Y también está inmerso en los temas de la salud pública, los grandes retos que tenemos hoy en la salud con las carencias de insumos y demás, donde están nuestros jóvenes dando el paso al frente, donde se están especializando aún, donde continúan aportando de manera certera. También están pues nuestros jóvenes de la propia producción de alimentos, los que han recibido tierras en usufructo, los que se están asociando también a las empresas estatales en función de tener un mejor ordenamiento y poder contribuir mejor a la producción. Los jóvenes estamos en todas las batallas y en todo el frente. Por eso decimos que sobre los hombros de la juventud se pueden depositar grandes tareas, porque así se ha vivido a lo largo de la historia. Y no solo en la etapa de la COVID. Después de la etapa de la COVID, el país ha atravesado por otras situaciones de intensas lluvias y demás, donde también las guerrillas universitarias han estado inmersas en todo lo que tiene que ver con la participación, con la recuperación, donde quiera que se necesite, ahí está la juventud. Con su aporte fresco, con su aporte concreto, pues en las tareas que estamos vinculados todos los días, forman parte de nuestra cotidianidad. Exacto. Entonces la juventud se puede decir que está al principio de cada batalla que debemos conquistar desde nuestro país. Ahí están presentes los jóvenes comunistas. Y será este también un verano de nuevos retos, pero lleno de mucho entusiasmo. Y quiero preguntarte algo que nos puedes adelantar. ¿Qué prepara la juventud comunista para esta etapa estival? Bueno, esta etapa estival va a estar determinada sobre todo por las actividades en las comunidades. Sobre todo las comunidades rurales, las comunidades también del plan turquino. Bueno, con disímiles actividades, no vamos a estar dejando de conmemorar una fecha histórica importante de las que entre los meses de julio y agosto, bueno, vamos a estar conmemorando sus aniversarios. De igual manera se van a estar desarrollando los campamentos de verano universitarios y los campamentos de verano en las universidades, que son dos modalidades diferentes. Los campamentos de verano universitarios, pues participan los universitarios en las diferentes campamentos también de carácter productivo, de carácter recreativo y los campamentos de verano, que aunque se desarrollen en las universidades, tienen una intersectorialidad y es una manera también de nuestra organización, pues de motivar a nuestros jóvenes, pero de estar aportando concretamente de manera organizada también en la etapa estival. Se han planificado festivales culturales y recreativos, festivales deportivos. También se va a dedicar a la producción de alimentos la mayoría de los fines de semana y con eso también la participación certera de nuestras organizaciones estudiantiles. Y por ahí van las actividades del verano, es solo un adelanto. Cuando se presente la campaña oficial, pues entonces tendrá la primicia de todo el amplio programa de actividades que de conjunto con cultura, educación, el INDER, la Unión de Jóvenes Comunistas y todos los factores que participan en los aseguramientos del verano, pues se ha diseñado para que sea un verano diferente, motivador, que nos haga también crear y participar como la juventud atemperada a los tiempos que estamos viviendo que somos. Así es, entonces esperamos tenerte más adelante también en nuestra revista, quizás con informaciones más precisas de las acciones que va a realizar la Unión de Jóvenes Comunistas en esta ocasión, en este verano, el 2024. Así que te despido por ahora, pero te mantengo la sintonía o te invito a que mantengas la sintonía con nuestra revista porque más adelante estaré conversando con dos jóvenes también que están al frente de la batalla en otras organizaciones que también pertenecen a nuestro país. Usted mantenga la sintonía en tiempo real. ¡Gracias!